Nosotros hemos invitado a todas las escuelas, nuestra presidenta nos ha girado instrucciones de que trabajemos muy de la mano con el programa SIGA, entonces nosotros llevamos el programa de educación y cultura vial a todas las escuelas y al comunicarse con el programa SIGA, nosotros vamos dándoles un orden a las escuelas para irlas llevando el curso y a su vez se habla con los estudiantes desde el primero de primaria hasta el tercero o segundo de prepa, según el caso, igual lo hacemos con empresas particulares, este curso que se va llevando a cabo son 50 minutos por cada grado escolar y en las empresas no tiene costo alguno, nosotros lo hacemos con todo el gusto del mundo.